La Cámara Infragante 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 que ni trabajas a gusto y ahí vales donde estás tan a gusto que te das ganas de seguir tocando y a mí me llegaba a dormir ya son las 4 ya párale va a ser la mancuerna contigo cabe va a estar contigo va a estar todo y como lo hiciste con los demás dije iba a estar ahí atrás de él pero primero se ve que los locutores así es este vamos a estar con él apoyándolo nosotros como bien lo menciona nos gusta más la producción las luces el soporte por ahí jugar con el escenario el audio por cierto este tenemos ahí dije al buen abel reyes nos gusta mucho y echarle ganas con ese equipo pero este digo si ha pasado trabajadores como es el jefe o voces que aquí también han sobresalido no ha habido segundas voces que aquí se han hecho primeras y les han salido bueno han tomado su camino yo creo que está mi hermano pues por eso es donde yo agarro y decido más volver a meter un poco al sonido no digo si hemos apoyado a otros canijos como ahorita que está mi hermano no sé no y lo vas a disfrutar más vas a sentir más el éxito porque va a ser el éxito familiar y ahorita que van a festejar 10 años parece pocos pero ya son 10 yo tenía más pelo hace 10 años ya valió mal no pero son negras bueno no se cansan a ver pero son negras pero si son 10 años de esfuerzo de dedicación o sea muchas cosas no si hay muchas cosas hay muchas cosas que la vez a veces la gente no no se da cuenta eso que dice esto es muy importante porque todo lo que dijiste no la producción la música todo quita tiempo aparte la inversión o sea es muy duro soportar un equipo grande porque se ve muy bonito no saló bailes cotorreas pero no saben las desveladas la vez del aniversario pasado que tuvimos el gusto de estar con ustedes que fue porfivaloa porfivaloa al final de cuentas ya no podía hablar y de eso que no tocó él ya no hablaba ya tenía la voz bien ronca te veras que ya ya estás haciendo rojo el baile tú lo haces para la gente no claro la verdad tú no lo no lo disfrutas ya tanto y después ya lo disfrutas cuando ves el vídeo el documental que va el buen amigo richard o que va alguien a grabar ya lo ves y disfrutas pero la verdad si te la pasa es que por aquí por allá el reconocimiento este en la atención con la gente cansadísimo cansadísimo tú no pudieras hablar estaba ronco pero que no se ha ganado los ojos rojos ya también a las 7 de la mañana también ya apaga los sonidos y están todavía a ching están ahí no pero si la salva bien está porque está pero pero si son bonitos recuerdos final de cuentas se quedan marcados no ahora como lo mencionas hace el año pasado que estuvo porfi tuvo de nuevo roberto que por cierto roberto vladez ya había estado uno anterior ya ha estado dan y daniel este ya se han sido buenos bailes son y vega también por ahí en el esbaliario si se vuelva y buenos aniversarios y ahora ahora este décimo aniversario nos tocó hacerlo con con sonidos no lo que ya por la pandemia y todo y nada más es por para no pasar como decía tu papá no sea que no pasa nada más así si hay que cumplir cumplir con el décimo aniversario cumplir con la gente y este y tratar de dar un pasar un rato agradable no con los amigos y no carlos platíquenos cómo está esa onda del aniversario como dices mayín de señor carlos siempre sonido van se ha caracterizado por sus aniversarios siempre ha sido muy grandes y desde que eso sería yo me imagino hizo una promoción hace no me acuerdo con años que hasta estabas en los vientos de vientos en las avenidas en los espectaculares espectaculares a los de toni vega creo el primer sonido que ha hecho este tipo de de promoción lo realmente la verdad se había visto no yo cuando dije a chingues en serio no manches yo siempre he visto otras cosas nunca es un baile solidero y aquí me lo pusieron en la avenida 7 y para que me allí no vaya para que me allí venga huevo que si no no es que es una avenida principal la verdad no y y bueno un giro muy grande de promoción no carlos si mira la la es es aquí en conjunto no yo creo que que uno solo no puede cabe querer en estos momentos era costado un poquito más más metido a lo del sonido traía sus ideas entonces a mí lo único que me quedaba pues era respaldarlo y yo con el respeto para todos este mayo yo los admiro bastante porque ya llevan una trayectoria enorme señor padre pero hemos tratado de hacer un poquito diferente este tema de nuestros aniversarios meternos a la pues sabes que para que se te ponga un baile bueno tienes o le metes o le metes claro bien ganado bien ganado bien perdido todo o nada dices todo o nada entonces este son ideas que este cabe y que este pues se fueron dando y a mí nada me queda apoyarlo pero si también yo cuando me empezó a decir ese tema de vamos a hacerle así que te pasa pero al final creo que que lo resultó y fue un parteaguas no porque creo que no se había visto que un sonido hiciera ya quedas para esto de poner ese detalle espectacular o sea este y lo hicimos no yo creo que también el año pasado cabe me marco oye papá vamos a hacer el aniversario le digo oye pues vamos a hacerlo ya este oye pero lo vamos a hacer en la plaza de toros le digo cálmate no que te pasa y ya cuando me dicen oye ya está todo va a ser en la plaza de toros pues de modo no vamos a hacerlo y a meterle entonces también yo creo que es esa este ese aniversario pues fue diferente a mucho no es que fue único casi fue lo que fue la feria del caballo si fue dentro de la feria del caballo fue dentro de la feria del caballo si digo al final yo creo que nos nos faltó un poquito más de gente más público pero yo creo que me dice acá mira papá este el objetivo lo cumplimos cumplimos con el cartel como nos haya ido pero fue algo algo diferente también muy diferente que la gente no se la creía porque la gente no está acostumbrada a llegar a pagar para la feria o sea no saben ni como bueno desde el estacionamiento te sacas de onda porque la banda está acostumbrada al buscar al más barato o métete acá y cuando regresa ya me llegaron la batería y allá no allá pagabas por la entrada y pagabas para la feria o sea lo que es la feria del caballo no y bueno pues gracias a dios se cumplió y pensamos un poquito más en grande para este décimo aniversario afortunadamente estamos bien gracias a dios desafortunadamente no podemos hacerlo como quisiéramos pero hay que cumplir con la gente hay que cumplir con quienes nos siguen no dejar pasar estos 10 años porque bien lo comentaba cabe tuvo este magin 10 años la verdad desde que a veces las desveladas desde que salen los camiones a trabajar pues entonces tienes que quedar con el teléfono al lado porque cualquier este accidente cualquier ya no duermo no igual no 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 o sea tienes que estar al pendiente de todo entonces si son y nos hemos topado también con gente pues ya ya pasó todo lo bonito que se ve cuando llega la gente a bailar pero antes de hay algo y después de hay algo claro claro la desvelada la mal pasada la más ya perdimos o sea muchas cosas que la gente no conoce pero nosotros somos parte de eso nos gusta el amamos al sonido no mi rechazo fíjate mayín yo tuve la fortuna hace mucho tiempo que fuimos con sonido vanes hasta veracruz los chicos estuvieron en la playa estuvieron disfrutando o sea algo que pues como dices tú a lo mejor el público no lo sabe no pero son cosas que ellos pues lo hacen para pues apoyar un poco al staff técnico y aprovechar que estás por allá y aprovechar ese día de edad ahí tenemos los vídeos se van a fascinar de lo que vimos también otra don carlos ahorita en la actualidad estamos viendo muchos equipos con grandes equipos sonidos de audio que de verdad pues están llamando mucho la atención pero también hay muchas limitaciones por todo lo que ha pasado sonido vanes va a seguir que siendo un equipo de audio o va a mantenerse de esa manera como siempre lo ha hecho con ese equipo que tiene hasta el momento pues nosotros vamos a continuar igual sería perdón por la palabra pero sería algo tonto de nuestra parte el decir vamos a salir con tal o cual cuando ni siquiera sabemos cómo van a estar las normas ni siquiera sabemos si vamos a regresar entonces yo creo que lo más importante es que regresemos a que sea con dos módulos son diez luces y como lo vaya marcando la autoridad como se vayan dando las cosas no podemos prometer ahorita nada que sí que si las cosas se van dando pues a nosotros siempre nos ha gustado innovar seguir a la vanguardia a ofrecerle a la gente algo digno algo que se merezca porque nosotros trabajamos mucho en provincia y la gente de provincia y nada más traes esto son de los que te cuentan hasta los huevos uno, dos, ocho pero si la gente, oye esta luz no está prendida así es la gente de provincia ¿cuántas luces traes tanta? ah no, te faltan oye pero se me descartieron así son estrictos Richard la gente quiere más entonces nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que nos marque cada uno de los estados, los municipios y nos vamos a sujetar a las normas que sí que primeramente Dios nosotros independientemente de cómo se den las cosas nosotros vamos a seguir para adelante van de nuevo a terminar en el 21, en el 22 primeramente Dios y hoy ya con este nuevo proyecto, esta nueva gara para Vanes yo tengo más motivación eso es indiscutible concreto, tu pregunta Richard no lo sabemos por el momento vamos a salir como hasta el último día que pudimos trabajar con toda la gente si, ya rato va a llegar el Vanes con su camioneta y te va a bajar dos monitores ya llegó el Vanes ahorita no hay para más, lamentablemente yo creo que hasta cuando le tiras Carlitos, que estemos así híjole, es complicado se habla del próximo mes donde vamos a tener nuevamente derrotes donde viene junto con la influenza yo también le decía a la gente es que es difícil ahorita decir una cosa y lo vivimos desde el principio que en mayo y luego que en junio ya estamos en octubre y si viene el invierno que es más fuerte el frío pero usted ha hablado para trabajar con equipo Majin y sacar si, o sea, hay propuestas todavía desde los contratos que tenemos hay algunos que todavía siguen en pie hay unos que ya los cambiaron para el próximo año hay otros nuevos que todavía tienen esperanzas pero de ahí en fuera no pasa de hecho nosotros nosotros el 30 de octubre vamos para Ocuilán supuestamente vamos con equipo pero es el 30 de octubre pero el 16 van varios sonidos a Ocoyoacá no es, perdón a Cholula, San Pedro de Cholula ah si entonces que ahí están muy pegados los municipios vamos a ver como los dejan trabajar a ellos igual y posiblemente el 30 tenemos con equipo el 30 de octubre y el día primero el primero de noviembre ¿a dónde vamos? Tenango del Valle o sea, están muy cerca están cercanos esperemos que nos dejen trabajar en noviembre tenemos una también en Chimalhuacán y pero bueno es que no es hasta el momento Richard hay gente que dice sí y a la verdad una semana antes oye que siempre no oh que la ocasión búsquete una clandestina de volada porque si no vamos a ver Richard que les dejes un aniversario en corto pero bueno vamos a ver qué pasa qué día nos manda para esto que se está acercando por lo mientras en la fiesta del Valles tienes todo el cartel el día y el horario y cómo está cómo va a estar manejado esa situación es el próximo jueves 22 de octubre ya me está dando aquí el cartel que no se le vaya a olvidar va a ser algo sencillo es una transmisión es una transmisión yo sí les quiero rogar mucho que no es mala onda no tenemos las condiciones no queremos ser irresponsables nos vamos a sujetar a lo que nos está marcando la autoridad y vamos a cumplir a festejar 10 años 10 años de vida de Sonido Vanes 10 años de ese sueño 10 años de ese proyecto 10 años que nos han costado mucho de verdad que no sabe la gente cuánto a veces ven colgadas 20 luces pero no saben si las debemos o no traemos también nosotros broncas y más ahorita que no tenemos ni para pagar estamos igual estamos buenos muchas cosas que hemos hemos vivido desvelos este no asistes a fiestas muchas cosas pero no queremos dejarlo pasar y con un cartel que para nosotros vamos van van compañeros que ya nos habían acompañado en en aniversarios anteriores pero también sobre todo queremos darle oportunidad a la gente que viene empujando fuerte y vamos este a festejar con la gente que nos va a hacer favor acompañaros Raúl López sonido sonorámico don Pedro Pérez sonido super dengue también la participación de Domingo Picasso la gente de Rolly Mix y por supuesto también Huichos un antillano que tenemos ahí una muy bonita amistad él nos ha hecho favor de invitarnos a sus aniversarios y bueno hoy queremos invitar nosotros a él le mando un saludo y un fuerte abrazo a Lalo Fanático que nos va a estar apoyando y que él fue uno de los importantes la gente importante en los inicios de sonido vanes va a estar fanático de Lalo va a estar Fantoche que viene de Guerrero Fantoche que pues viene impulsando bastante fuerte trae ahí una polémica bastante importante su estilo su estilo trae su polémica pero al final creo que es un chavo que viene con todo y le vamos a dar la oportunidad que se venga para acá al Estado Distrito Federal que estamos muy pegados la gente de Chimpa al buen Artus Boys que acaba de mencionar José Noel fue quien le echó la mano para darle ahí algunos consejos algunos tips en la locución y viene la gente de Sonido Chimpa para apoyarnos también en el aniversario Javi Aguilar la gente de Spider la gente de Casa amigos de ahí de años gente de ahí de Chicoloapan también la delicia el buen Ronquis que es uno de los locutores que para nosotros nos ha ayudado mucho hay un antes con él cuando iniciamos con Sonido Vanes y después que vimos a un locutor que estaba con nosotros trabajando un día antes después de que nosotros teníamos el evento un lunes y Chim ya lo vimos por ahí en San Juan de Aragón en La Madre ¿qué hacemos? pues fuimos a ver a Ronquis y Ronquis nos hizo el favor de apoyarnos de regresar de ponerse la camiseta al buen Ronquis le mando un saludo viene Sonido a La Delicia también para el festejo viene Sonido La Escandalera y bueno no les quiero decir por qué va La Escandalera entonces porque se nos vaya a enojar José yo no quiero tocar ese día ya no voy a hablar entonces todos los compañeros que están ahí en el cartel esperemos que Imagin si no tienes nada de verdad te invitamos gracias gracias vamos a hacer vamos a hacer aparte de que es la transmisión pero vamos a hacer un convivio porque además quiero comentarles que es el día de mi cumpleaños que es el cumpleaños es el cumpleaños de su servidor y lo vamos a festejar junto con los 10 años Magil Richard Richard se ha invitado Magil gracias no porque no estés en el cartel no no eso es aparte nosotros quisieramos de darles a todos los amigos te considero amigo también nos conocemos de muchos años pero desafortunadamente no pueden entrar todos pero vamos dando un vueltecita y en el 11 nos vemos los más ricos los más siete invitados así ya puede uno con beber rico vamos a hacer un pequeño convivio con todos los compañeros sonideros y algunos clubs de baile algunos seguidores que van a poder tener acceso no todos y yo les pido de verdad una disculpa muy sentida porque no están las condiciones y no queremos ser cariños y responsables y sobre todo primero yo creo que es la salud recuerden que todavía estamos en contingencia todavía o sea no estamos al 100 todavía estamos en contingencia nada más es para para no dejar de festejar pero todavía hay que cuidarse muchachos y mi maillín pues para comentarle al público esto va a ser la puerta cerrada público para que ustedes estén al pendiente a través de la página de sonido vanes van a estar viendo todo el aniversario a través de la página de richard tv y por supuesto sonideros net van a estar presentes desde que hora se empieza el horario mi cabe empieza a las 5 de la tarde la transmisión empieza de las 5 empieza por ahí los amigos de la delicia fanático ya por ahí vamos con lo fuerte de sonorámico van ahí está el cartel desde las 5 de la tarde va a estar la transmisión para acabar temprano yo creo como a las 11 y media no es igual para acabar a las 7 de la mañana también de 7 a 7 para pasar el siguiente festejo el siguiente festejo ya con el mareache eso es todo pues Richard se nos acabó el tiempo redes sociales para que la gente pues conozca más yo no sé que te siguen un chingo ahorita no lo que no en serio el paño es el sonido que encabeza el movimiento y ahorita la gente pues andan mucho metidos en internet platícanos Facebook este bueno en Facebook estamos como únicamente sonido vanes así a las secas sonido vanes en Instagram estamos como sonido vanes 2010 y en Facebook bueno mi papá tiene su Facebook personal que es vanes J. Carlos y J. Carlos Sánchez cabe tiene el suyo que es Carlos Eduardo Sánchez y su servidor José Sánchez Valdonado yo soy Mario Alberto Linares Rodríguez aprovechando voy a pasar toda mi curvo de una vez si de una vez con todo y su signos idiocal José despídete de la banda y ahí vas pasando el micrófono con tu papi para que la gente bueno pues nos diga adiós bueno pues muchas gracias Mayín muchas gracias Richard por el apoyo que no es de ahorita yo sé que también llevamos una amistad con Mayín de hace tiempo nos hemos encontrado en algunos lugares en Acapulco en varios lugares Richard muchas gracias por el apoyo que nos has brindado no de ahorita también de hace tiempo y gracias al público que nos está apoyando gracias a la gente que nos acompañó para Oscar Las Gebelas muchísimas gracias a la gente de Sonido Boston toda la banda que se desita muchísimas gracias por el apoyo vamos a echarle muchas ganas porque yo creo que vienen grandes cosas de la mano todos juntos como familia esto apenas se empieza todavía falta mucho por pulir pero pues tratamos de dar lo mejor para el público siempre gracias todo don Carlos pues muchas gracias de verdad que haya estado aquí en las instalaciones de el simbolet presenta sonideros net Richard TV gracias don Carlos bueno si que usted también despídase de la cámara de video primero va Cabe ahora después así es muchas gracias a todos por el apoyo brindado a lo largo de estos 10 años pues todavía queda cuerda para rato pero simplemente no quedamos que agradecer y seguimos estando en el gusto del público seguimos estando con las ideas tratando de innovar de momento pues como mencionó ya mi jefe se va a mantener la producción así pero dando una buena imagen una buena cara y la nueva voz que es José perfecto pues gracias Cabe ahora si Carritos ahora si Mayil eso gracias Richard gracias gracias a toda la gente por acompañarnos gracias a toda la gente que está allá atrás de cámaras gracias a todos los seguidores de verdad que para nosotros 10 años no es fácil y los esperamos a festejar recuerden jueves 22 de octubre décimo aniversario de Sonido Vanes la capital del sabor tu amigo Carlos Sánchez la voz que conquistó ese es todo solidarios.net Richard así es mi Mayil pues vámonos gracias dale rex si vos les presenta lunes gracias el aplauso para Sonido Vales